Hola, buenos días a todos. Soy Esther Cuelli, soy directora general de Aguas de Fuensanta y vicepresidenta del Club de Calidad. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias en especial a los participantes de la mesa que acabamos de presenciar. Carlos, Álvaro, Raquel y Olaya, todos compartimos el objetivo de vencer esta pandemia y es evidente que todos podemos aprender muchísimo de la experiencia del sector sanitario. Muchísimas gracias. Vamos a proceder ahora a reconocer las buenas prácticas ganadoras de los premios que cada año gestiona el club. Comenzamos con el premio CEX Carlos Canales, que sirve como recuerdo a don Carlos Canales Pérez y en reconocimiento por su impulso de la cultura de la calidad y del propio club. En 2020, este premio reconocía buenas prácticas de integración de las ODS en la estrategia y el ganador ha sido EDP España por su práctica titulada Plan de Sostenibilidad 2020-2022 y ambición a 2030. Quiero, antes de nada, dar la palabra a Fermín Fariña, que es el representante de Joyce Register en España y miembro del jurado del premio, que trabajó con Carlos Canales en sus últimos años. Buenos días a todos. Soy Fermín Fariña. Me presento a Joyce aquí en Asturias. En primer lugar, quería dar mi más sincera enhorabuena a EDP España por el reconocimiento conseguido a todas las empresas que formaron parte de esta convocatoria del premio CEX Carlos Canales por el nivel de las candidaturas presentadas, todas merecedoras de reconocimiento. Realmente la prueba de ello fue que en esta ocasión, yo formo parte del jurado, fue uno de los debates más intensos de la historia del premio de Carlos Canales. Entonces, por el alto nivel de las candidaturas presentadas. Este premio tiene dos vertientes, una empresarial y una emotiva. La empresarial, como bien decías, tiene que ver con reconocer el esfuerzo de las empresas asturianas por ser mejores, por ser más competitivas, por mejorar sus procesos, por ser excelentes. Una parte emotiva, porque sirve para recordar la figura de Carlos, que como todos sabéis, fue un referente y un impulsor de todos los temas que nos traen a estas reuniones en Asturias, de calidad, de excelencia, y para aquellos que trabajamos con él y lo conocimos a fondo, pues una persona y el emplazante. Quiero agradecer al Club esta iniciativa que en otros años hace que te llegamos aquí a colación otra vez en nombre de Carlos. Un recuerdo muy cariñoso a la familia de Carlos y Cristina, su mujer. Otra vez, felicitar de verdad a EDP y simplemente en nombre de la ECOA, de Joyce, muchas gracias. Sin más, paso la palabra, creo que es a María Casares, en nombre de EDP. Gracias, Fermín. Quedo yo ahora la palabra a María. María Casares, directora de Sostenibilidad en EDP, para que nos presente muy brevemente su caso y, bueno, partiendo de darle la anagüera. María, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Voy a iniciar el vídeo, a ver si se me ve. Ahora. Muy buenos días a todos. Desde EDP queremos agradecer al Club de Calidad y, en especial, a todos los miembros del jurado que han valorado nuestra candidatura. Para nosotros es un reconocimiento muy, muy importante a toda la trayectoria que llevamos trabajando desde hace muchísimos años para integrar en la compañía las buenas prácticas de la estrategia de sostenibilidad. La sostenibilidad ya no es una opción. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han marcado nuestra hoja de ruta. De los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos elegido los nueve que más relación tienen con nuestro negocio. Por ejemplo, igualdad de género, energías renovables, consumo sostenible, cambio climático, protección de la vida terrestre, entre otros, por no citarlos todos. Y en los que creemos que tenemos mayor capacidad para aportar valor e influenciar. Como sabéis, las estrategias son dinámicas y, actualmente, dada la crisis económica, sanitaria de la que hemos estado hablando tanto a lo largo de esta jornada y social, en la que nos encontramos, estamos en pleno proceso de revisión de nuestro plan de sostenibilidad. Queremos ser parte de la solución y lanzar un mensaje de ánimo a toda la sociedad asturiana en particular. Y para concluir, bueno, desearos mucha salud y mucha fuerza. Muchas gracias. Os voy a enseñar el premio. Estamos encantados. A ver si lo veis. Se ve, ¿no? Sí. Gracias, María. Te damos todos un aplauso virtual. Enhorabuena a EDP España por su apuesta por la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Y, bueno, a continuar muchos éxitos. Gracias. Hasta luego.